Estuvimos en el pre-Cosquín de Hacha, tuvimos la suerte de ganar en dos rubros, conjunto vocal y en tema inédito. Y bueno, ahora ya estamos preparándonos para poder llegar a Cosquín a representar la Pampa. ¿Quiénes son los que integran este conjunto vocal? Somos Priscila Aguirre, Walter Campos en guitarra y Corazón Morales en voz también. Somos cuatro, exacto. Y contanos algo del tema inédito también que fue premiado, que fue galardonado en esta instancia de pre-Cosquín. Bueno, el tema inédito fue hecho justo por mi hermano, me toca ahí justo, familiar. Habla un poco de la temática del río robado, habla mucho de la Pampa. Por lo general los temas inéditos trabajan y tratan sobre la región, que también, bueno, como dije recién, tuvimos ahí una mención. ¿Es la primera vez que participan en un pre-Cosquín? Sí, es la primera vez que participamos en un pre-Cosquín. ¿Esperaban tener estos resultados? En realidad no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, porque al ser la primera vez es ir y decir vamos con todo y vemos qué sucede. Y la realidad es que también tenemos unos buenos músicos y bueno, dejamos todos en manos del universo. Para llegar hasta Cosquín están juntando fondos, lanzaron un bono solidario. Contanos cómo se puede colaborar con ustedes. Bien, ahora, eso como dijiste, estamos vendiendo un bono de 300 pesos, donde son dos números y hay doble premio. En cada uno de esos son cuatro premios. Así que los estamos vendiendo por ahí por nuestras redes sociales, también se pueden comunicar. Yo soy Prisi Aguirre en Instagram, Rebeca Gauna, Rebe.gauna, su Instagram. Por ahí si quieren nos escriben a nosotras, nos acercamos hasta donde quieran, lo podemos vender. ¿Se les hace por ahí complicado, no sé cuántos son los que integran el conjunto o la delegación que va a haber con ustedes, juntar los fondos necesarios como para poder participar de Cosquín? Claro, bueno, estamos como en una situación media compleja. También es la realidad de que después de toda esta pandemia estuvimos bastante varados en cuanto a poder trabajar. Como estaba todo cerrado, ahora comenzamos. Así que nada, trabajando a full, tratando de poder llegar y también junto a... Hemos por ahí ido comunicándonos con otros que también van de acá de La Pampa. Así que nada, viendo la forma de poder cumplir con esto y también ver qué pasa. Ojalá que nos vaya bien también. ¿Hasta cuándo hay tiempo para acceder a este bono solidario? ¿Y cuándo sortea? Bien, sortea el 7 de enero por Lotería Nacional Nocturna, así que nos pueden estar ya en estos días ir comprando quien desee colaborar. ¿Y cómo van los ensayos? Bien, a full. Estamos poniendo todo, haciendo arreglos vocales, ya que somos tres voces, vocalistas femeninas, así que estamos contentas. También buscamos eso, el espacio con esta nueva ley de integrar a las mujeres en el escenario. Así que nosotras también ahí aportando, queriendo estar presentes y representar a La Pampa de la mejor manera.